Cerca a la una de la tarde del pasado sábado, un automóvil tipo vagoneta perteneciente a la empresa de Radiotaxis 4 de Julio, mismo que venía desde San Mateo, cuyo conductor no quiso referirse sobre lo sucedido, aparentemente este impactó a otro vehículo en el cual iban a bordo dos niños y sus padres, quienes iban con dirección a Tomatitas sobre la avenida Panamericana. Los efectivos de la Policía Boliviana se hicieron presentes inmediatamente y se llevaron detenidos a ambos conductores para que sean sometidos a la prueba de alcoholemia y los vehículos fueron retenidos en instalaciones de la EPI Los Chapacos.